Y hoy nuestro asesor y director médico, el doctor Blauco Rodríguez, nos habla sobre la importancia de continuar manteniendo las medidas de protección contra el COVID-19. Como todos sabemos, venimos transitando un proceso muy exitoso de gestión contra la pandemia en nuestro país gracias al acierto de las medidas que han tomado las autoridades sanitarias y las autoridades de gobierno y fundamentalmente gracias a la colaboración de todo el pueblo uruguayo. De ahí la importancia de seguir manteniendo distanciamiento social, no asistir a actividades donde puedan generarse aglomeraciones de personas. Claramente está que no asistir a fiestas ni eventos donde se junten multitud de personas. Conversar estos temas en la casa, en familia, entre amigos, entre pares, cuando a veces sobre todo vemos que alguna persona quiere asistir a alguna aglomeración, alguna fiesta. Conversarlo y entre pares, entre amigos y entre familiares poner sobre la mesa la importancia que tiene que sigamos manteniendo todas estas medidas de protección y de seguridad. El uso de tapabocas, lavado de manos, el uso de alcohol gel, la ventilación de los espacios. Ya queda muy poco para comenzar el proceso de vacunación en nuestro país. Todo el Sistema Nacional Integrado de Salud está preparado y una vez que el mismo comience vamos a tener un gran respiro en este combate contra el COVID-19, pero claramente está, como muy bien se ha manifestado en varios lugares, que la vacuna no es la solución absoluta a esta pandemia. Tenemos que seguir manteniendo las medidas de protección y cuidándonos. De la importancia de conversar estos temas en familia, hablarlos y bueno, como hemos hecho hasta el día de hoy, todos juntos y en equipo demostrando que podemos y seguir manteniendo el camino exitoso que venimos en el combate a esta pandemia. ¡Gracias!